Claudia Álvarez celebró su última despedida de soltera en Las Vegas rodeada de sus amigas más cercanas. En una de las imágenes compartidas por Claudia, se ve a ella y el grupo brindando con champaña. La actriz está a tan solo unos días de casarse con el productor Billy Robzar. La pareja no se casará por la iglesia debido a que Billy ya se había casado anteriormente con su espareja, pero si tendrán una bendición religiosa. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.